¿Por qué realmente es conveniente que el Infonavit consulte tu buro de crédito? Si tu historial no es tan bueno, no te preocupes. De todos modos, puedes sacar un crédito con Infonavit. El buro de crédito es una institución que proporciona al Infonavit o a cualquier otra institución la información sobre tu comportamiento de pago ante otras entidades financieras. Lo que se conoce como historial crediticio. Aunque el Infonavit te permite decidir, aceptar o rechazar la consulta de esta información, si lo permites, tienes la oportunidad de obtener un mayor monto de crédito. Eso sí, de acuerdo con tu situación económica. Pero entonces, ¿qué es el buro de crédito? Es una sociedad de información crediticia la cual se dedica a recopilar la información del historial crediticio del agente y lo proporciona a las instituciones financieras cuando éstas lo solicitan. Esto, pues, permite conocer tu capacidad de endeudamiento. El registro en el buro es automático y ocurre desde el momento en que solicitas un crédito con cualquier institución financiera o comercial. Es decir, se puede abrir cuando obtienes tu primera tarjeta de crédito o cuando contratas un servicio de telefonía móvil, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa si no autorizo la consulta del buro de crédito? Bueno, pues, no aceptar la consulta del buro de crédito no limita tu derecho a un crédito Infonavit, pero en ese caso, solo recibirás el 60% del monto del financiamiento máximo que te corresponde. Por el contrario, al aceptar la consulta a buro de crédito, si has cumplido con tus pagos correspondientes en tiempo y forma, tu historial de crédito le sirve al Infonavit para considerar el buen desempeño que has tenido con otros créditos. Dependiendo del número de atrasos en tus pagos y tu nivel de endeudamiento, si tu historial no es bueno, podrás recibir hasta un 80% del crédito. Si es regular, hasta el 90% del crédito. Y si es bueno, el 100% del monto de crédito que te corresponde. Es importante que estés consciente de que tu historial crediticio es como una carta de presentación para pedir un crédito, por lo que no dudes en autorizar su revisión para alcanzar un monto más alto de financiamiento y que se ajuste a tus posibilidades de pago. Recuerda que para solicitar un crédito Infonavit, debes cumplir con el puntaje requerido de precalificación. Esto depende del tipo de crédito que solicites. Y no olvides realizar el curso Saber Más para decidir mejor. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.